Cuántas veces han intentado tomar una foto, grabar un video o simplemente descargar una aplicación pero en este momento el iPhone les lanza un aviso diciéndoles que eso es imposible porque su almacenamiento está casi lleno o totalmente lleno En este video les voy a mostrar cómo liberar espacio en el iPhone o un iPad también puede ser un iPod Touch para que así ustedes puedan evitar ese inconveniente Así que vamos con la intro y comencemos A pesar de borrar cosas en nuestro iPhone después de ver este aviso pueden notar que les sigue diciendo lo mismo y no entienden dónde están esos archivos que le están ocupando espacio y por lo tanto no saben cómo borrarlo porque no los encuentran Básicamente el problema radica en dos partes Una es iCloud y la otra parte es en el propio dispositivo el almacenamiento del teléfono o el iPad o el dispositivo que tengan en ese momento Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder solucionar esto? Primero vamos a solucionarlo en el iPhone Para eso vamos a ir a los ajustes Después vamos a ir a general Una vez que ustedes estén ahí van a ir a iPhone, almacenamiento, iPhone storage como ustedes lo tengan y aquí van a ver en qué está ocupado ese espacio El color rojo indica que es en aplicaciones El gris son cosas del sistema El azul es iCloud Drive Este es otro paso que vamos a ver a continuación El púrpura, contenido media, videos, música y otros Pero en otros más bien lo que se ocupa son archivos que son difíciles de encontrar Ahora, tenemos una opción que dice que el propio teléfono puede eliminar las aplicaciones que es de este que ustedes no usan tanto Sin embargo, una vez eliminadas su información y sus datos que tengan en esa aplicación va a ser guardada, no la van a perder También tenemos la opción de revisar los mensajes grandes Aquí hay un gran problema Porque en los mensajes se guarda mucha basura que le ocupa espacio Como cual, fotos, videos, archivos GIF, mensajes de voz Si es que ustedes no lo tienen para que se borren automático Todo eso se va a guardar en los mensajes Y por supuesto no lo vas a encontrar a la hora de borrar cosas para aumentar la capacidad en tu teléfono Ahora vamos a entrar ahí, pero podemos revisar las aplicaciones y ver la cantidad de GB o GB que ocupa cada aplicación De ahí ustedes pueden tomar la decisión Ven una que ocupa mucho almacenamiento y ustedes no la usan La van a poder eliminar directamente desde aquí Aquí en el apartado de mensajes Si ustedes entran, ahí van a tener todos los archivos que han enviado y han recibido por la aplicación de mensajes Miren cuántos archivos son, pueden ser muchísimos dependiendo de cómo usted lo use Pero todo esto ocupa espacio y es difícil de encontrar Si no entra usted aquí o borra los mensajes directamente desde la aplicación ¿Qué va a hacer para evitarse este paso extra? Pues va a ir a la aplicación de mensajes Una vez que usted entre aquí, va a ver en la parte de abajo que dice Historial de mensajes Ustedes pueden tenerlo en siempre borrar después de 30 días o después de un año O sea, archivos que ustedes tengan con más de 30 días se van a eliminar automáticamente Y así van a tener más espacio ¿Qué va a pasar con las fotos y los videos? Que es algo también que ocupa demasiado espacio en el teléfono Pues usted va a ir a la aplicación de fotos Y aquí va a ver que dice iCloud Fotos ¿Qué es esto? Pues lo que va a hacer esta opción es subirle las fotos a su cuenta de iCloud Si usted lo tiene desactivado y tiene por supuesto muchísimos videos Le va a llenar el almacenamiento del teléfono La única forma de poder liberarlo es borrando fotos o videos que tenga en su teléfono Y quizás no quiera perder Por lo tanto deben activar iCloud Fotos para que las fotos se suban automáticamente a la nube Como también los videos y no estén alojadas en el teléfono Una vez que usted toca la foto y quiere verla La foto se va a descargar de la nube y la muestra en su teléfono Es bastante rápido Depende también de la conexión de internet Pero suele ser muy rápido Por lo que no van a tener ningún problema si es que la tienen en la nube Pero ahí se nos crea otro problema El espacio en iCloud ¿Cómo lo vamos a solucionar? Usted va a entrar en iCloud Una vez que esté ahí vamos a ir a la nube Va a tocar aquí donde está su nombre Que está su Apple ID Después va a entrar en iCloud Y una vez aquí va a tener diferentes categorías también Como fotos, documentos, otros, familia Porque tengo mi cuenta de iCloud compartida En el caso de ustedes no les saldría esta opción o les saldría vacía Si entramos a manejar almacenamiento Aquí va a tener una información más detallada Sobre todo lo que está ocupando espacio en iCloud 55.6 GB en mi caso de fotos Backup son copias de seguridad iCloud Drive son los archivos que se gestionan Entre los diferentes dispositivos que tengas enlazados con tu cuenta de iCloud Mensajes, Whatsapp Todas las aplicaciones que utilicen iCloud para guardar copias de seguridad O historiales van a estar aquí Y aquí las va a poder identificar Y de esta forma eliminar lo que ustedes quieran Si se les llena el espacio en iCloud Les va a enviar un aviso que tienen el iCloud lleno Porque la mayoría de las personas utiliza el plan que es gratis Que son 5 GB totalmente gratis Pero eso lo van a llenar muy rápido con fotos o videos ¿Qué van a hacer en este caso? Pues comprar almacenamiento ¿Cómo lo van a hacer? Van a entrar en cambiar plan de almacenamiento Y ahí van a tener las diferentes opciones A mí no me deja hacerlo porque tendría que parar Mi plan de compartir en familia para poder hacer todo esto Y no es algo que quiero hacer ahora mismo Ustedes cuando entren ahí van a tener la opción de comprar 50 GB creo que son por 99 centavos Y de ahí en adelante los planes van cambiando Y también los precios Suelen ser bastante económicos Pero es una opción que usted tiene si quiere más almacenamiento en la nube Si no quiere nada de esto tendría que recurrir a otras plataformas Como Dropbox, Google Drive, etc Hay muchísimas que les pueden brindar almacenamiento Ustedes subirían sus fotos a esas plataformas Las eliminarían del iPhone Y así podrían ahorrar espacio Con este método ustedes van a poder liberar un poco Lógicamente si tienen un iPhone de 16 GB Se les va a hacer bastante difícil Porque las aplicaciones cada día son más grandes Por lo que van a ocupar mucho más espacio en su teléfono Y van a estar limitados a la hora de descargar Diferentes aplicaciones y juegos Así que bueno, espero que este video les haya gustado Si ha sido así, no olviden apoyarme con un gran me gusta Como siempre Y les invito a que se suscriban Para que estén pendientes de los próximos videos Que estaré subiendo aquí en el canal Esto es Suelen Martech Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!